La gente inventa cosas muy raras cosas muy raras para bailar que han inventado este nuevo ritmo que se llama Tinguilanga La gente inventa cosas muy raras cosas muy raras para bailar que han inventado este nuevo ritmo que se llama Tinguilanga En una fiesta mamá mira que yo estaba se bailaba Tinguilanga y hasta los viejos la gente inventa cosas muy raras cosas muy raras para bailar que han inventado este nuevo ritmo que se llama Tinguilanga La gente inventa cosas muy raras cosas muy raras para bailar que han inventado este nuevo ritmo que se llama Tinkilang. Tinkilang, 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 tinkil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!